La bruja brota excitación Se aviva el fuego que invade mi ser Seré tu esclavo de satisfacción Y tú la bestia que desgala mi piel Brindaremos juntos con champán Hasta que arborachos Muéstrame mujer de almas tomar Tus bellos encantos No puedo más Quítatelo Y que se acabe el mundo Porque esta noche es para mí Quítatelo Haz realidad mis sueños Y solo seré para ti Cuando el deseo hace aparición Con él es difícil Me puedo encender Vístete sexy para la ocasión Que solo quiero morir de placer Venus del pecado y el amor Solo es cuerpo a cuerpo Me llenas de veneno en corazón Con tus lastimos besos No me hagas mucho más Quítatelo Y que se acabe el mundo Porque esta noche es para mí Quítatelo Haz realidad mis sueños Y solo seré para ti Hata, me pesa, me araña, me muérdeme Pero quítatelo Pero quítatelo Y que se acabe el mundo Porque esta noche es para mí Quítatelo Haz realidad mis sueños Y solo seré Quítatelo Y que se acabe el mundo Porque esta noche es para mí Quítatelo Quítatelo Y solo seré para ti Y que se acabe el mundo Quítatelo Porque eres para mí Quítatelo Haz realidad mis sueños Quítatelo Seré para ti Quítatelo Y solo es cuerpo a cuerpo Quítatelo No me hagas sufrir más Quítatelo Dame lo que deseo Quítatelo No puedo más, no Quítatelo No puedo más, no Quítatelo 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 Quítatelo